¿Qué pasa, freaks? A ver... ¿Qué? No, hostia. ¿Qué pasa, freaks? ¿Qué pasa, perros? ¿Qué pasa, freaks? Venga, chiqui, 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 chiqui. ¡Ay, campanero! ¡Eco llevo a un noviño yolandis trabajando en Yu-Gi-Gi-Gi-Gi-Gi-Gi-Gi-Gi! ¡Ay, Yugoslavia! Las mejores parejas. Por resumir muy rápidamente este fiebel... ¡Ay, este fiebel! Por resumir muy rápidamente este fiebel... ¡Oh, joder! Por resumir... Vale. Por resumir muy rápidamente este fiebel... Este... Está muy bien. ¡Pero! Está bien, está vale, está vale. Venga. Pero está bien, está bien, está bien. Es que no me dejas meterme en mi personaje. ¡Uh, uh, uh, uh! Venga, a presentar. ¡Cállate la boca! Es tu puto trabajo. Fue el responsable de dar vida a personajes tan entrañables como... ¡Ay! El día de la bestia. No lo hagas así, porque luego no vale para montar. ¿Pero esto qué? Podemos inhalar otros aspectos que fan de esta trit... Es que me ha pasado una cara hoy, ¿eh? Dios, me ha pasado un el ojo. Fuera de todo esto... ¡Oh, eh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Morfe! Xéminis, esta noche estás en línea con Saturno. ¡Bueno, freaks! ¡Hostia, la alhambra! ¿El ojo? ¿Quién fue? ¿Otra vez en un el ojo aquí? ¿Qué ves de los... Es que hay muchas palabras para decir lo mismo. ¿Quién es que estos putos guiones? ¿Y qué dije? Doggerti. ¿Y qué dije? Doggerti. ¿Y cómo es? Doggerti. ¿Y qué dije? Doggerti. ¿Y cómo es? ¡Mierda! ¡Yeah! A tomar por culo. Venga, a tomar por el culo. A tomar por culo. ¡Tomar por el culo! ¡Toma por culo todo! Dios sabe de qué puta película estoy hablando. Estoy contigo, estoy contigo. ¡Cortinilla! ¿Se acabó? ¿Ya hemos acabado? ¿Hemos acabado? No lo puedo creer. Se acabó. ¡Ya! Gracias por ver el video.